Comenzó a pedirle a sus futbolistas más intensidad, quiere que el Cruz Azul domine al conjunto de Puebla, ahí va el Acapulqueño. Acá viene Molina, el amigo de Jorge Campos mete el centro, se pide penalti, el silbante dice que sí, izquierdo, en busca del gol del empate. Ahí está el silbatazo, Cavallini, Cavallini le pega, gol, gol.